Buenas tardes, hoy la dirección del Bienestar Universitario del Politécnico Gran Colombiano los invita a hacer una picada con queso fresco y unos vegetales que vamos a alistar enseguida. Hoy con ustedes vamos a preparar un queso de cabra, tengo hoy feta, unos 140 gramos, el plato puede también hacerse con queso fresco, que puede ser mozzarella, el famoso queso fresco, realmente el queso blanco que a ustedes les guste, así como tofu. Acompañaremos nuestro feta o queso fresco con unas cebollas para encurtir, aquí hay dos crudas, yo tengo unos tres dientes de ajo cortados grueso y tengo unas cuatro rodajas de jengibre. Tenemos sal de mar, tenemos pimienta recién molida, entonces para adornar nuestro plato yo tengo aquí unos triángulos de combro, el pepino combro, tengo unos tomates snacks, hay un par de rojos y un par de amarillos cortados de manera irregular, tengo flores comestibles y brotes de la divisa y tenemos para terminar un poco de vinagre balsámico y su equivalente en agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es saltear nuestras chalot con el ajo y el jengibre en una cacerola a fuego muy lento. Aquí ya dispuse media cuchara sopera de aceite vegetal y voy a agregarle la punta de un cuchillo de mantequilla. Aquí yo uso gui, que es una mantequilla clarificada. Las voy a poner a mano para que la fachada cortada de la cebolla esté contra la base del plato. La manera la más rápida, como se puede calentar o cocinar los chalots, es como tienen más contacto con el fondo de la cacerola. Voy aquí a poner una pizca más de sal. Yo utilizo sal de mar porque es menos procesada que la saltina. Y voy a poner una pizca de pimienta. Entonces, de una vez vamos a poner el jengibre, no lo voy a echar todo, tenía unas tres trojadas, voy a echar el equivalente a una. Y voy, eso sí, los dientes de ajo a ponerlos todos. Esto por una parte. Mientras tanto, yo ya voy a llegar a decorar el plato. Disponiendo, yo corté, en mi caso es el feta. Yo quise cambiar por el queso de cabra, que es el que acostumbramos a usar. Yo puse las flores sobre ese borde. Y los brotes los pondremos al final. Entonces, vamos a volver a la cacerola de nuestras cebollas. Como pueden ver, yo tengo el fuego a su mínimo y escogí el fogón, el más pequeño. Como ya se han empezado a cocinar las cebollitas, las voy a desglasear con el vinagre balsámico. A la parte, obviamente, les va a dar sabor y les va a ayudar a cocinar. Cuando uno desglasea un producto, uno se las arregla para que haya dos o tres milímetros de altura. En este caso, del vinagre balsámico. Uno no le pone más. Voy a poner el vinagre. Cuando ya el vinagre haya reducido a esa mitad y haya, digamos, perdido fuerza, le voy a agregar el agua para bajar un poco el sabor intenso del vinagre balsámico y para que pueda, digamos, reducir más tiempo. A la par me va cubriendo el ajo, el jengibre y como que todo se va a estar dando sabor en la salsa. Habrá quienes quieran meterle azúcar al vinagre balsámico. Como lo diluyen en agua, no le voy a meter azúcar y para evitar que se vuelva, digamos, demasiado meloso. Aumentar un poquito el fuego para terminar de reducir más rápido. Y dejamos ir hasta que se haya nuevamente disminuido a la mitad de su volumen inicial. Eventualmente, para quien no tiene brote, también le puede poner un pedacito de albahaca. ¿Por qué no? Es más, yo tenía albahaca en la despensa y no se me ocurrió ponerlo, pero también se puede poner lo que son unos pedacitos de hojas de albahaca fresca. Entonces, yo vuelvo aquí con mis cebollitas, las voy a acercar al plato para no gotear. Entonces, las voy a coger así de lado. Es como ven, se negreó con el vinagre. Donde hicimos el corte, les voy a intentar. Yo voluntariamente escogí cebollas que tienen tamaños diferentes. Entonces, voy a perfeccionar la decoración con un poquito de pimienta, como para espolvorear. Entonces, vemos en el plato tenemos nuestro queso feta. Con su aceite de oliva, su pimienta, sus brotes verdes. Tenemos el pepino con hombro, los tomates amarillos y rojos. Nuestras shallots o cebollitas para encurtir, que estuvieron negras con el vinagre balsámico. Y terminé con un poquito de trozos de jengibre y de ajo, para dejar puntos negros a varias partes. Y también están las flores frescas. Bueno, la Dirección General de Bienestar Universitario del Politécnico Gran Colombiano. Paso un momento con ustedes, conmigo, para realizar nuestro queso feta y verduras con brotes. Hasta luego. Politécnico Gran Colombiano.